Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les enseñaré a descargar y a utilizar el Spotify, es un programa que busca y reproduce tu música, tanto en modo offline o online, significa con conexión o sin conexión a internet. Para descargarlo solo vayan al link que les dejé en la descripción del video, una vez dentro les aparecerá un recuadro en verde como este que dice descargar, le dan click y automáticamente les carga a la página y les aparece de nuevo el recuadro, le vuelven a dar click y se empezará a descargar el archivo. Yo no lo hice porque ya lo tengo descargado, una vez terminada la descarga abran el archivo. Bueno ahora le damos doble click y esperamos un ratito, a lo cual nos aparecerá este recuadro, ustedes tienen que despalomear todas las casillas como lo hago yo, porque al no hacerlo se nos descargarán extensiones o programas innecesarios que no tienen nada que ver con el tema. En mi caso yo voy a cancelarlo porque ya lo he hecho y no lo quiero dos veces xd. Bueno una vez que lo tengan descargado, abran el instalador del programa que es este, y lo instalará por defecto, yo lo cancelo porque lo tengo instalado. Después de haberlo instalado, en el escritorio les quedará un icono verde, lo abren y esperan un rato, a mi me aparece esto directamente pero cuando lo abres por primera vez te tienes que registrar ya sea con cuenta de tu email o de tu propio facebook y ya puedes empezar a usarlo. Bueno como pueden ver tienen en esta parte tres opciones, que puedes visitar el top de listas, géneros y muchas otras cosas que están actualmente hoy en día. Si nos dirigimos en actividad podremos encontrar toda la información más actualizada de los artistas que tú estés siguiendo. En radio encontrarás a todos los artistas que hayas buscado y además puedes buscar tu música por géneros. En seguir encontrarás a todos los artistas más seguidos, y te dan una gran lista como para que tú puedas seguirlos también. En listas de éxitos verás todas las canciones más reproducidas por los mismos usuarios, y te ayudarán a orientarte para ponerte a la moda jajaja. En mensajes no sé todavía por qué recién lo obtengo al programa XD, en cola de reproducción verás todas las canciones que tú pones para escuchar, para agregar solo arrastra una canción de tu ordenador hacia esta parte y suéltala y se añadirá. En dispositivos es para sincronizar tu música de por ejemplo tu iPad a través del cable USB o Wi-Fi, pero a eso no le doy bola XD, explorador de aplicaciones ni idea que es nunca entre. En donde dice canciones verás todas las canciones que vos guardes, puedes buscarlas por artistas o algunes es lo mismo, para guardar una canción lo primero que tienes que hacer es buscar alguna que te guste, en mi caso voy a buscar el artista cerca tú. Una vez encontrado su artista, lo seleccionan y descargarán sus respectivos temas. Cuando hayan encontrado su canción preferida solo denle clic derecho y después hagan clic en guardar y listo ya le quedará agregada. Acá arriba tendrán otros tipos de opciones, y en la campanita recibirán notificaciones, pero bueno eso es todo, espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse y de regalarme su me gusta, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!